Bueno, aquí iniciamos nuevamente otro video, acá desde el kilómetro cero, como pueden apreciar, ahorita ya se están llevando a cabo los trabajos, en este, ya están empezando a colocar el concreto, donde estará la placa del kilómetro cero, como saben, todo esto fue hecho a la ligera por el evento del mismo universo, pero ya están nuevamente terminando, ya terminando de, con este cocheco, aquí ya del kilómetro cero, vean cómo se encuentran, y así vamos a ir con este video, mostrándoles cómo se encuentra el centro de San Salvador, las plazas, y bueno, voy a ver si vengo un día de estos, a mostrarles ya, con la de ahora que ya fue iluminada aquí la plaza, las plazas del centro de San Salvador, hacer unos videos de, los videos de noche, de, con el ambiente navideño, acá en el centro de San Salvador, aquí nos vamos incorporando nuevamente a la plaza, plaza Gerardo Barrios, a muchas personas les gusta ver el video del centro histórico de San Salvador, y aquí nuevamente andamos mostrándoles cómo se encuentra, y van a ver que aún hay largas filas, para ingresar a la, a la Biblioteca Nacional, muchas personas todavía vienen a verla, cómo se encuentra, yo todavía no he tenido la oportunidad de ingresar, miren aquí, una hermosa vista, del árbol de Navidad, el árbol más grande de Navidad, es colocado en la, en el centro de San Salvador, bueno, en el Salvador del Mundo, aquí en el centro de San Salvador, colocan este, si te gusta este video, pues regálame ese me gusta, comparte los videos en tus redes sociales, si es primera vez que estás en el canal y alguno está suscrito, te invito a que lo hagas, que nos apoyes, suscribiéndote desde ya, muchísimas gracias a todos, por su colaboración, ahora que andamos llevándote, cómo, cómo está el centro de San Salvador, en diciembre de 2023, ya finalizando este año, 2023, esperando que haya sido de muchas bendiciones, para ustedes y toda su familia, a mí siempre me ha gustado esta, esta bella imagen de él, de la biblioteca con él, y así se encuentra, vean, en el centro de San Salvador, como pueden apreciar, todos los días, todas las semanas, he visitado por miles de personas, tanto turistas nacionales, como extranjeros, que vienen a ver El Salvador, los cambios que realmente tiene el país, y lo más atractivo que hay acá, es la nueva biblioteca nacional, Vinaes, vean, un montón de palomas que hay en las, en las estrellas que está acá, y aquí seguimos, vean, y no paramos, vean, y aquí es este, el Palacio Nacional del Salvador, y esta es la entrada, hacia, la fachada principal, de la biblioteca nacional, y ya hay una empresa privada, de vigilancia, que está ahí cuidando, si recuerdan, hace poco, todavía estaba custodiado, por la policía, ahora es por el, ya por un, por una empresa privada, y aquí están las largas filas, de las personas que van, que quieren ingresar, aquí a la biblioteca, lo malo, cuando ya ponen vigilancia privada, ya no, ya no dejan que uno grave adentro, vamos a ver que con este video, llegamos también, a la, a la plaza de las banderas, para miren esta calle, miren como se ve, sin ninguna venta, si recuerdan, aquí estaba cerrado, antes estaban las láminas, y aquí había, y cuando no estaban las láminas, aquí había una, aquí había ventas, en toda esta calle, y el acceso era bien reducido, las calles son amplias, pero cuando estaban las ventas, se miraba todo bien reducido, este es el palacio nacional, del salvador, en un carro, y aquí la catedral metropolitana, de san salvador, y aquí nuevamente, otra vista, del vinaez, la nueva biblioteca, nacional del salvador, un proyecto, que nosotros, le fuimos mostrando, desde que dio inicio, desde que estaba, el antiguo edificio, y también ya pronto, vamos a ir a hacer también, unas tomas, al, vamos a ir a hacer unas tomas, al, a los avances, del estadio nacional, de el salvador, como saben, en la semana pasada, dieron inicio, de esos trabajos, vean que bonito, se mira el árbol, y la, y la catedral metropolitana, de san salvador, cuando hacemos lo posible, por no hablar mucho, ya que, últimamente, hablamos demasiado, y a las personas, no les gusta, que hablemos mucho, en mi opinión, de la catedral, debe habilitar, una área, donde, donde se podría ingresar, para ganar más turismo, desde aquí, hay una hermosa vista, de toda la ciudad capital, desde el campanario, y aún siguen, los trabajos acá, como pueden apreciar, si recuerdan, ya que estamos, en la avenida, casi la final, de la avenida España, aquí hicieron, se suponía, según el render, aquí iba a ser, iba a ser de asfalto, la calle, se supone, que más adelante, van a poner, lo original, como tenía que ser, como era el render, y se ve también con, van a pintar, todos estos edificios, no miren, ahorita están aquí, trabajando, en el kilómetro cero, justamente aquí, donde hemos iniciado, nuestro video, ya en la tarde, ya va a estar finalizado, todo este trabajo, y ahí está, obviamente, ya tienen allá, montaña, dos montañas, de arena, y otra de grava, porque van a continuar, con los trabajos, ya para finalizarlo, ya en su etapa final, vamos a ver, si le hicimos la bicicleta, y avanzar un poco más rápido, con este trabajo, con este video, ya que vamos a llegar, ya que vamos a llegar, hasta la, vamos a llegar, hasta la plaza libertad, y siempre con cuidado, también, vienen pintando, como pueden ver, todavía aquí, en los trabajos, acá, vienen pintando de amarillo, como son ejes preferenciales, tienen que pintarlo de amarillo, y terminando de, los últimos detalles, como pueden apreciar, de aquí más adelante, van a habilitar, el tráfico también, porque todo esto, aquí va a tener, el tráfico normal, que ya se tenía, o no sé si va a quedar, solo peatonal, todo eso se va a ver, más adelante, en el futuro, cuando ya, estos trabajos, vayan casi todos, finalizando, y aquí estamos, en el, en el teatro nacional, justamente, en la plaza morazán, vean, y aquí se obtiene, una bella imagen, una bella vista, de la, bueno, y continuamos, aquí del estacionamiento, morazán, como lo dije, con este video, vamos a finalizarlo, en la plaza libertad, y si te gusta el video, pues regálame, ese me gusta, comparte los videos, en sus redes sociales, si es primera vez, que estás en el canal, y aún no estás suscrito, te invito a que lo hagas, que me apoyes, suscribiéndote, aquí vamos a hacer, un paneo, de todo esto, como se ve, y aquí se ve, la plaza, la plaza morazán, vean, y ahora que ya está, ya con la decoración navideña, vamos a ver, si venimos un día de esto, y mostrársela, para que logren apreciar, como se ve, y muchas personas, ven a disfrutar aquí, a descansar un rato, y el teatro nacional, vean como se mira, y también si quieren ver, por dentro, como es el teatro nacional, vamos a dejar aquí, en la tarjeta de notificaciones, un video que venimos a hacer, creo que en el mes de marzo, venimos a hacer un video aquí, por adentro, de la, dentro del teatro, pero vean como se encuentra, hay unas personas, con una cámara, también, haciendo entrevista, una señora, y esto de noche, se mira bien bonito, bien iluminado, aún he tenido la oportunidad, de venir a verlo, como se ve, pero vamos a venir, vamos a ver si en estos días, nos animamos, y nos damos un tour, por este lugar, para que lo vayan a apreciar, también, y aquí también, está un edificio, que fue hecho, como la Casa de Santa, donde muchas, las empresas privadas, tienen mucho que ver acá, para que, se desarrollen, muchos, proyectos, que la alcaldía, de San Salvador, hacen mejoras, para los capitalinos, vean, es la Casa de Santa, que el costo, es de 3 y 5 dólares, los viernes, sábado, viernes, sábado y domingo, vale 5 dólares, la entrada, hacia la Casa de Santa, y lunes, de lunes a jueves, vale 3 dólares, es gratis la entrada, y así llegamos a la plaza, Libertad, vean como se encuentra, aquí vamos a ir caminando, creo que vamos, vamos a irnos para, y aquí también, vean el ambiente, lleno de personas, como todas las plazas, se llenan de personas, todos los días, pero vamos a subir, voy a seguir, el recorrido, y así se encuentra, en la mañana, en la mañana, la plaza, libertad, vean, lleno de personas, y así se encuentra, vamos a ir, y así, vamos a ir, y así, vamos a ir, Muchas personas vienen acá Esta calle nos lleva hacia la biblioteca nacional Justamente aquí vamos a finalizar este video Esperando que haya sido de sagrado Desde aquí se logra apreciar bien El Salvador, la plaza divina salvador del mundo Lastimosamente esta cámara no posee zoom Que hubiera sido genial mostrárselos Antes todo esto no se podía apreciar Porque estaban en el montón de ventas Ahora si se ve hasta el redondel Más ferrer Si tuviera una cámara que tuviera el ojo Como el del ser humano Fuera bonito Miren esta es la Nuevamente aquí en la En la biblioteca nacional Vamos a ver si pronto venimos y hacemos un video Bueno y si gracias por ver este video Suscribete al canal Si el video te gustó No olvides darle me gusta Comparte los videos en sus redes sociales Somos conociendo el salvador 503 Como siempre les digo que será Hasta el próximo video Saludos y bendiciones Muchísimas gracias